Te dan bien las plantas, Rafa. Uno de los árboles va a estar dedicado a Carlos. Con un cartel con su nombre y todo. No me he atrevido a llamar a otro como su hija. Pero ahora están creciendo unos árboles que los planté pensando en ella. Gracias. Tenían razón cuando me dijeron que declararme aliviaría parte de la culpa. Solo lamento no haberlo hecho mucho antes. Rafa, yo venía a contarte que... Beltrán Martín Cuesta ha muerto. Después de tu declaración se sintió acorralado y... Y vino a por mí. Quería matarme. Afortunadamente no lo consiguió. Y ya no va a volver a hacer daño. Y quería contártelo porque... Ha sido muy valiente. Y quería agradecértelo. No diga eso. Ni soy valiente ni me tiene que agradecer nada. Sí. Sí lo ha sido, sí. Te podrías haber quedado aquí en tu refugio, pero... Fuiste a declarar. Quiero pedirle perdón, Manolita. De todo corazón. Teníamos que haber ayudado a Marisol aquella noche. Si lo hubiéramos hecho... Ahora seguiría viva. Pero de nada sirve pensar en eso. ¿Cuánto dolor hemos causado? Mucho. No te lo voy a negar. Pero todo el mundo se merece tener otra oportunidad. Tú también. ¿Usted cree? Claro que sí. Aquí estás. Tratando de recuperar tu vida y... Y yo te deseo lo mejor de corazón. Después de todo lo que le he hecho y en vez de odiarme, todavía me desea lo mejor. Yo no quiero cargar con... El peso del odio. Y de alguna manera siento que gracias a tu declaración... Mi hija podrá descansar en paz. Ahora ya todos podremos descansar en paz. No solo Marisol. Como usted dice, el coronel ya no podrá hacer daño a nadie. Debemos sentirnos aliviados. Su lucha ha terminado. Sí. Aunque ya hemos tenido que pagar un precio muy alto. En fin, me voy. Te deseo lo mejor, de verdad. Supongo que ya no nos vamos a volver a ver. Bueno. Quién sabe. La vida da muchas vueltas. Adiós, Rafa.